Estamos listos, partida en la primera del programa La largada es un poquitico mala para el caballo Aguanzaguapo Quedó en el último lugar, viene Kim Bartolo Está atacando Rainbow Warrior también por la parte central de la cancha Buscar los primeros puestos, domina ligeramente el caballo Kim Bartolo Rainbow Warrior va al segundo, triunfador al tercero Arlington va al cuarto, Strungu va al quinto con Serevan Luego está quedándose Guardiola y anda en el último lugar el caballo Aguanzaguapo Va girando así la primera curva a la recta de enfrente Y dejaron 24 segundos y tres quintos en los primeros 400 metros Domina la carrera Kim Bartolo, el caballo Rainbow Warrior corre en el segundo lugar En el tercero viene Arlington, en el cuarto triunfador y quinto Serevan Del primero al quinto y solamente un cuerpo Luego lo está haciendo Strungu, enseguida corre Guardiola y sigue en el último Mansaguapo Ahora triunfador por la parte exterior, tercia en la pelea Trata de dominar un que insiste en la pelea por dentro Kim Bartolo Y también el caballo Arlington entre ellos Hay tres peleando por la punta Serevan quedó cuarto En el quinto lugar trata de venir ahora por el centro de la cancha El caballo Rainbow Warrior cuando se están acercando al poste de los 600 metros finales Sigue la pelea por el primer lugar, triunfador 30 intenta dominar la carrera Afuera el caballo Arlington, mira la lucha y también Kim Bartolo Y otro que mejor es Guardiola por la parte interior de la cancha Se acercan a la última curva en 48-2 Los 800 hay seis ejemplares peleando por el primer lugar Arlington, Kim Bartolo trata también de beber la pelea Y viene Rainbow Warrior tratando de meterse con Guardiola Cuando entran en la recta final También el caballo Strongwood por la parte exterior Carrera compacta cuando faltan ahora 300 metros Pasó a dominar el caballo Arlington Rainbow Warrior por la parte interior de la cancha Y viene mejorando a Manzanguapo también por la parte exterior Pasó el 4 Rainbow Warrior Está atacando ahora a Manzanguapo por la parte exterior de la cancha A Manzanguapo contra Rainbow Warrior Rainbow Warrior domina a Manzanguapo por fuera Pero no lo va a alcanzar, domina el 4 y ganó el 4 Rainbow Warrior Segundo Manzanguapo, tercero Strongwood Cuarto está llegando el caballo Guardiola Luego Arlington con Sereban, triunfador Y el último lugar para Kim Bartolo